¿Qué es lo que hemos dicho desde el primer día? Mire, nosotros estamos haciendo lo que hemos dicho desde el primer día, que es ser contundente, ser transparente, por eso estamos dando toda la información, incluso en el día de ayer, en cuanto acabó el trabajo, el instructor, antes de pasar al gabinete jurídico, lo hicimos público y vamos a recuperar hasta el último euro que se haya destinado a un fin para el que no fue concedido. Y lo decía, no me va a temblar el pulso con nadie que mal utilice un euro de los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Yo solo lo que espero es que lo mismo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía hagan todas las instituciones y espero que la misma contundencia y la misma transparencia que está mostrando la Junta de Andalucía se haga por parte de todas las entidades y por parte de todas las instituciones, porque es la única manera que tenemos de recuperar la confianza, más que la credibilidad, la confianza de los ciudadanos en lo público, el que sepan cómo se gasta cada euro de sus impuestos, cómo se destina. Y creo que esa es mi obligación, es mi responsabilidad, es la de mi Gobierno y, insisto, no nos va a temblar el pulso con ningún colectivo, con ninguna entidad y le pido la misma contundencia, la misma transparencia a todos los partidos políticos y a todas las instituciones. Gracias.